Photoshop, parece. ¿Photoshop? No la reconoce. Ponete anteojos. No la reconoce. No seas mala. No la reconozco. ¿En serio? Yo te digo, dame otra. Bueno, pásale el sombre a otra. Yo te digo. El sombre de Cintia. A ver, me gusta ni un niño. ¿Qué? Ok. Bailó con una de las angelitas que está acá. ¡Ah! Chan, chan. No fue participante. O sea, así que hizo la salsa. Una salsa de... Una salsa o una cumbia o algo en trío. La quieren hace rato. Sí. ¿Se animará? Para mí que sí. Sí, tiene mucha onda. Solo fue como... Es actriz. Para mí es... Ya sé quién es. Tienes que haber bailado con ella. No, conmigo. Maca o conmora. Canta y baila. Las angelitas. Canta, baila y es actriz. Sí. Sí, es verdad. Las angelitas. O con alguna de nosotras dos bailo. Sí. Yo te digo, empieza con... Es más actriz. ¿Empieza con G? No. ¿No? Esa actriz. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo, lo digo, lo digo. Ah, ¿y esa actriz quién es? Suavemente. Suavemente. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuando a los chicos se les caen, los mientes vienen... Mostrá primero la foto. Mostrá la foto primero. Es Nathalie Pérez. ¡Nathalie Pérez! ¡Nathalie Pérez! Pérez no tiene Photoshop. Es una grosa. Es una foto de ella cuando era grosa. Es una grosa. Me encanta. A ver, hacete cargo que no estarías conociendo a las actrices. No sabía quién era. Pero no la reconocí. Con mucha estadística en Google, querida, pero no conocés a las actrices argentinas. Aparte, es súper concreta, Nathalie. No conocés a las actrices de Chicago. Canta, baila, talentosísima. La quieren hace mucho tiempo y tiene muchísima onda. Es divina. Es divina, divina, divina. ¿Te vas a un Photoshop porque vos no la conocés? Es divina, Nathalie Pérez. No, pero la he visto en, no sé, con otro color de pelo, en otras circunstancias. En su momento muy enemiga, muy, muy enemiga. Muy, muy, muy. De la ni esposa. Muy enemiga. No sé ahora cómo está. Ahora se tiene que animar porque ahora está lanzando su carrera como cantante. Creo que él bailando es una gran vidriera. ¿Ves cómo te la vendo? Nathalie Pérez. Es buenísimo. Aparte, baila increíble. Yo bailé con ella. Es una divina copada. Y este sobre se lo voy a dar a Mora. A ver, Mora. Qué buena. A ver, Mora. Vendenos, a ver. Vendenos, a ver. ¿Estará Mora ahí? Te toca a ella. Vendenos, ¿querés? Mirá si se tiene que vender a su linda. ¿La conocés o sos como Evelyn? La conozco. ¿Tiene Photoshop? A mí no me den sobre, chicos. ¿Qué? La conozco. Me encanta. Pero vos no sos periodista. No pasás vergüenza. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Por qué rubro va? Fui a ver un show.